Dice Sonido Fiesta Cubana Sonido Fiesta Cubana Sin miedo al éxito Como dice Ahora suelta el sabor Ritmo Y este es el estilo Y el sabor Ritmo de cumbia Ritmo de cumbia Ritmo de cumbia ¡Es más rico! ¡Andale, mira, pero queso! ¡Son dinero del corazón! ¡Ahora vamos a bailar los sabrosos! ¡Ahora vamos a bailar los sabrosos! ¡Temo sabroso! ¡Ahora vamos a bailar los sabrosos! ¡Como dicen! ¡Póngale sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora vamos a bailar los sabrosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonido Fiesta Cubana